Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCBP Weekend, ya es viernes, nos encanta estar con ustedes el fin de semana y sobre todo porque le damos muchos consejos para pasársela, sensacional, yo soy Jessica Pacheco, los saludo con mucho gusto, y también a mis compañeras, Annal Carvallido, ¿cómo están? Hola, Jess, muy bien, con muchas cosas para este fin de semana, así que prepárense, muy bien, y Chris Torres, ¿qué nos traes hoy, Chris? Hola, ya verán, unas actividades muy, muy padres para pasar fin de año. Y pues, comencemos con la primera que tiene que ver con algo de gastronomía y altruismo. Chefs al rescate surge por la necesidad que existe en el gremio gastronómico de nuestro país por ayudar a los damnificados por los desastres naturales ocurridos. Este año, no tenían pensado realizar el evento, sin embargo, lo ocasionado por el huracán Odil, los orilló a reunirse. Bueno, nuestro próximo evento de Chefs al rescate es el domingo 23 de noviembre, en el Instituto Culinario Coronado, allá por Tlanepantla, Mario Colín, número 10. Es un evento para 800 personas, vamos a estar cocinando 22 de los mejores chefs de México, todo esto con la idea de ayudar a los cabos. Estamos haciendo este evento, este es nuestro noveno año consecutivo, que Chefs al rescate hace este tipo de eventos, y vamos en pro de los cabos este año a los damnificados precisamente del huracán Odil. Tenemos grandes amigos restauranteros que queremos apoyar, vamos a ayudar a la fundación Gilberto, que está con un programa para la reconstrucción de vivienda básica. Todo lo recaudado se va a destinar a los damnificados. El boleto cuesta 500 pesos por persona, con el boleto te vamos a dar 5 tickets de comida, 2 tickets de vino o cerveza, 2 tickets de refresco o agua, un ticket de café o té. Entonces realmente es un comelón de 5 tiempos, buenísimo. Es una hora, es comida, es un domingo, entonces es a la hora de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Y va a haber un área de niños, como es un domingo familiar, este, tenemos un área de niños en donde, pues les ponemos películas ratatouille, hacemos galletas con M&M's, hacemos gorritos de chefs, hacemos varias actividades gastronómicas con los chavos, se pone muy muy divertido. Los niños menores de 8 años no pagan, y tienen que estar acompañados de 2 adultos. Si lo que quieres es conocer a los mejores chefs, esta es tu oportunidad. Generalmente el evento se centra en los chefs, entonces es mucha gente que le gusta comer y que quiere ver en vivo a alguno de los chefs, pregúntale la receta, pedirle el autógrafo o simplemente comer rico. Algunas de las cosas que podrán probar los asistentes son... El platillo que yo llevo sirviendo ya un tiempo son las carnitas de pato. Muy contenta, ya que, digo, una causa de la gastronomía es la unión y este evento lo refleja, ¿no? Con información de María Escalante. Pues como vieron, ya les habíamos hablado de Asociación Gilberto, que se dedica a ayudar a regiones del país que sufren por desastres naturales. Y bueno, ahora Chefs al Rescate se une a esta causa, tras nueve años de ayudar año con año a unas, pues es súper bueno, que a través de la gastronomía ofrecen un evento grandioso donde la gente puede disfrutar y además puede ayudar y colaborar con esta causa que nos compete a todos, ¿no? Claro, no, aparte lo más importante de esto es que el 100% de lo recaudado pues se va a esta fundación, ¿no? Entonces es lo padre de estos chefs que con su talento, con todas sus creaciones, pues puedan ayudar algo así, ¿no? Entonces está increíble que todo un día te la pasas comiendo rico y además ayudando, entonces qué mejor. Y la verdad es que todavía lo necesitan, o sea, creemos que ya pasó el huracán, que ya se está recuperando, pero la verdad es que todavía le hace mucha falta a Los Cabos recuperarse de esta pérdida que tuvieron. Muchos hoteles la verdad es que están en ruinas completamente, entonces es una gran iniciativa que ayuden a, la verdad, uno de los principales lugares de nuestro país a donde puedes ir de vacaciones, ¿no? Entonces la verdad es que ayuda mucho a la economía también a que sigan restaurando todos los hoteles y todos los restaurantes que se perdieron durante este huracán. Y deben ser eventos muy buenos, les voy a decir, porque ya le presentamos mi lesime, que es también una feria gastronómica que reúne a chefs nacionales e internacionales de gran prestigio. También ya le hablamos de sabores polanco que se acaba de realizar, que esperamos que hayan ido porque fue un eventazo con 50 de los mejores restaurantes de polanco y pues así se va sumando a la gastronomía, a todo el estilo de vida y ahora al altruismo, que es una gran causa, así es que no se lo pierdan, va a estar muy bueno, si van a estar para allá, pues ya saben, dense una vuelta y está como, está muy lejos de la ciudad, este, tú conoces, ¿no? El centro coloranado. No lo conozco, ya es la verdad, pero digo, yo creo que vale la pena aportar este, tu granito de arena para, para este tipo de cosas, entonces digo, vaya por favor. No está tan lejos de la ciudad. No, no sé. Y además tienen la oportunidad de comer delicioso, porque estos chefs la verdad son muy buenos y se enfocan mucho en hacer bien su trabajo, en presentar platillos que no tienes como oportunidad de probar en cualquier otro lado, como que hacen toda esta parte creativa de un menú especial para este día, entonces vale la pena que vayan a probar la comida, porque estos chefs no en cualquier lado, ni en cualquier momento, ¿no? No, y eso es súper importante, porque si ustedes fan de la gastronomía, se echa todos los programas que hay de gastronomía, en muchas cadenas y televisoras, los va a conocer ahí en persona, le van a explicar cómo es que cocino cada uno de los platillos y por qué se dedica a esto, así es que también es una gran oportunidad para conocer a estos personajes que tienen mucho que decir acerca de su vida y de su profesión. Y pues bueno, vamos a seguir con comida, ¿no? No, bueno, traemos un evento increíble. Es la época de encordar, rico. Es la época, la verdad, y este, y ahorita, este fin de semana se presenta un gran evento que para los amantes de la comida y de este rollo de truck foods y todo eso, bueno, les conviene, chequen esto. Modelo, la cerveza premium en México, lleva a cabo el evento más grande de food trucks de todo México, el food truck Bazar by Modelo, en el campo Marte, dos días dedicados a la gastronomía. Se contará con la presencia de 20 food trucks y cuatro motocarros, donde los asistentes puedan disfrutar y tener una experiencia culinaria única, degustando una amplia variedad de platillos. Con la intención de que se conozca y disfrute de la corriente foodie, Modelo contará a su vez con talleres y maridajes con las cervezas de la marca. A su vez, estará presente Bazar Ciruela de Diseño, plataforma que reúne a los talentos emergentes más innovadores y creativos en cuanto a diseño, así como el tianguis de productos orgánicos, donde se podrá comprar accesorios, ropa, arte, joyería, entre muchas cosas más. El food truck Bazar se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en el estacionamiento del campo Marte. La entrada es gratuita y las mascotas son bienvenidas, informó Ana Carballido. Pues qué tal, la verdad este es un gran evento, 20 food trucks, 4 moto, moto, como moto food trucks también. Además, el sábado el día de mañana estará abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche, entonces eso, imagínense, en el campo Marte, en el estacionamiento, entonces van a poder probar una gran variedad de platillos, desde arepas, está también uno que se llama Burger Lab, que es muy bueno, entonces digo, vayan y además se divierten, es entrada libre, aceptan mascotas, conocen, entonces la verdad es un fin de semana dedicado a la comida 100%. Oye, y me encanta que sea tan tarde, porque si ustedes van a ir al Auditorio Nacional, la presencia de algún show, saliendo, se pueden ir porque está al adicto, se pueden ir a esta zona de food trucks a cenar rico, conocen cuál es el concepto y pues se me pasan de maravilla. Yo ya fui la verdad a uno de estos festivales de food trucks, es muy interesante llegar y ver como todos los camioncitos que son súper lindos, porque todos los han adaptado de manera que representen lo que van a dar de comer, hay de todo, hay para personas vegetarianas, hay hamburguesas, la verdad mi favorito fue Barra Marina, que tiene unos taquitos de pescado deliciosos, y es como toda esta parte que tienen música, tienen actividades para niños, la verdad es muy completo como ir y pasar toda una tarde, obviamente también el problema es un poquito el clima, a mí ese día me tocó yo viendo, entonces sí es un poco complicado, pero ponen una carpa con mesitas para que te sientes y puedes también como convivir con otras personas que están en la misma mesa, porque son mesas muy grandes, en donde a lo mejor te toca con alguien desconocido, pero también está como muy padre que como vayas a convivir y veas toda esta cultura de los food trucks, que la verdad es que está de moda y que quieras o no, como que viene mucho más hacia arriba, ¿no? Entonces la verdad vale mucho la pena, es una actividad muy muy padre y se come muy muy rico también, vayan sin desayunar para que aprovechen toda esta parte. Para que puedan pasar a varios, de los 20 al menos conozcan unos 4. Sí, porque por ejemplo las hamburguesas, son hamburguesas enormes, ¿no? Entonces si solo pides una hamburguesa como que ya no te queda ni siquiera espacio para el postre, entonces la verdad sí vayan sin desayunar para que valga la pena y puedan probar toda esta comida y hay también cosas muy saludables, o sea, jicamitas, hay como raspaditos. Exacto, también hay comida saludable para los vegetarianos y es importante nada más aclarar que esto lo hace modelo, grupo modelo, entonces también para los amantes de la cerveza, pues también van a poder maridar ahí la comida con todos los productos, ¿no? Y es entrada libre, no va a tener que invertir en la entrada, solamente lo que usted quiera comer y también va a haber un bazar donde puede comprar muchos accesorios para la casa, para usted mismo, regalos para navidad, que ya se acerca la época, la que tenemos cada vez más cerquita, va a poder comprar y conocer estos, que a mí me encanta, si es la primera vez que va, le recomiendo que llegue temprano, porque como decía Cristian, hay una zona de mesas largas donde compran su comida, llegan, se sientan y se la comen, pero hay a quien le encanta este concepto y se instala, entonces se la pasan de pronto dos, tres horas sentados y no hay, se satura mucho la zona de mesas, y tienes que estar de pronto parado comiendo, entonces lleguen temprano para que alcancen un lugar si es que se quiere instalar y también vaya con zapatos muy cómodos. Es la zona de Polanco, pero no la que está tan complicada, sino del otro lado, enfrente de Reforma, así es que pues ahí está una recomendación más, sin costo para que se la pase muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho más. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.